bienvenidos nuevamente a su programa abogados al desnudo estamos transmitiendo desde cancún channel para prácticamente toda la ciudadanía cancunense todo quintana roo y hoy me acompaña juan antonio díaz chapa el chapa cómo estás con antonio muy bien contento de estar nuevamente y jacén rodríguez hernández cómo estás buenas noches muy bien igual muy contento de estar aquí muchísimas gracias nuevamente por la hospitalidad a cancún channel café estamos ubicados en la avenida de las torres exactamente en frente de la entrada del fraccionamiento que sales véngase por favor estamos haciendo posadas estamos haciendo eventos chapa tiene eventos ya programados en este lugar véngase a tomar el cafecito aquí les puede organizar sus paquetes de posada tony también está para servirle sergio que hoy prácticamente nos acompañan tony cómo estás buenas noches yo un tecito yo un tecito porque ando un poquito flojito ando malito de la pues como les dije bienvenidos nuevamente a esta emisión de abogados al desnudo y pues que tenemos hoy señores de que vamos a hablar esta tarde noche pues hay mucho material hay tela de donde cortar este nuestro municipio de vinito juárez no acaba con los temas tenemos el alcoholímetro si ya ya muchas gracias gracias al gobierno municipal por darnos temas para este programa en verdad que lo agradecemos infinitamente no sin ustedes yo creo que no sería posible este programa voluntario voluntariamente muchas gracias muchas gracias aportaciones oye que tenemos del ayuntamiento que se genera el día a día pues el alcoholímetro ya se acabó la cuestión del torito estar encerrado ya nada más ya le hablas a tu compadre tráete la lana porque con eso de que el predial también nosotros tenemos ya ya bajaron aquellos tiempos de que 30 de descuento 25 llegaba agosto y te vamos a dar el sitio ahorita ni madre pagas ahorita porque ya en enero pero ya el descuento es pelas pa pero ya no hay absolutamente nada pero cuando tenemos de descuento ahorita el quince por ciento siento que si no pero también van a ser una revaloración entendido que iban a modificar las tardes no yo también estoy yo pagaba y pagaba el 20 por ciento de descuento y ahora no ya están rifando el carro todavía o ya ya se llevó el auto ya no hay rifas entonces ya no hay ni descuento no hay rifa o sea la parte interesante bueno pagaba y metía mi boletito para ver si me llevan ya tenemos que se juntan las ganas de comer con tener hambre porque entonces ya no nos dan el 25 por ciento de descuento y nos dicen no aumentó el predial pero existe una retabulación de las tablas catastrales y entonces pues prácticamente se aumentaba si se le va el costo de del impuesto predial entonces pues qué vamos a hacer yo espero tener hasta el 31 para aquellos que tienen aguinaldo este padre los que tienen que aguantar para los que vivimos de los honorarios vivimos de los honorarios y es otra cosa ahorita les damos la cuenta de saldazo para que nos depositen ahí en la guinada correspondiente tenemos que pagar impuesto predial y entonces el tema es alcoholímetro qué pasa con el alcoholímetro pues hasta donde estamos enterados de algunas autoridades municipales nos dicen ya no te pueden detener y es un tema que prácticamente yo creo que el ayuntamiento entendió pero qué pasa con las multas nos van a estar un poquito cariñosas para que caiga lana a la tesorería y obviamente tú como borracho pues dices ya no lo vuelvo a hacer pero si sabes cuánto vas a pagar de que te agarren ahí medio pedófilo no es que al final de cuentas todo terminado siendo un tema económico aunque no había una multa pero te llevaban detenido al famoso torito y ahí había como que esta maña de conseguirse el amparo así desde que caías era así de a ver el amparo ya lo tenemos listo aquí sacaban el formato ya estaba todo armado y eso pues a todo mundo le tocaba a su parte al abogado que estaba ahí como abogado de banquete esperando que cayera el borracho no le decían al ciudadano le decían te voy a sacar pero vas a tener que regresar aparte te voy a regresar ya regresaba sobrio y bañadito no pero aún así no es pero las multas entonces hasta donde tenemos conocimiento se van a estar aumentando hasta una cantidad aproximada de 12 mil 800 pesos en caso de reincidencia se podrá aumentar hasta el doble y bueno yo creo que podrá existir también nos informa la autoridad municipal suspensión en licencia de conducir que puede ser de seis meses que puede llegar hasta un año entonces pero pero además está aquí es la cantidad de 12 mil más o menos lo que gastabas en el amparo el arrastre de las grúas aparte si te arrastraban aquellos grúas y luego te daban una arrastrada con la lana y aparte si debías tenencias también te las quieren cobrar entonces se te viene saliendo lo mismo entonces pero ahora solamente directo el ayuntamiento la borrachera más cara de tu vida y si la borrachera más cara fíjate que este cuando en la época de Julián Rijalde este y que estaba Edgar Alonso como director de saludos chino saludos chino este aló me paso un poco de protesta para subir masa muscular para ser acá oye este fíjate que la tercera segunda tercera semana de repente me vale una amiga y me dice oye un amparo para sacar al hermano de un amigo que anoche fue su despeda de soltero porque se casa hoy a las cinco de la tarde ya hablamos con el presidente municipal con el director de tránsito con la arquidiócesis ya habían hablado con todos y no podía salir es más muchísima gente en el mismo torito decía mi vieja me va a madrear que sus horas me las pongan a mí pero que se vaya no importa me habló como a las 12 del mediodía a la 1.30 estábamos presentando el amparo en juzgado de distrito a las 2.30 hablando con la actuaria y la actuaria dijo no tengo tiempo tengo mucha chamba como a las 6 le notifico la suspensión y la boda era a las 5 de la tarde teníamos dos horas y bateó a mi amiga y pues yo salí al rescate y entré a sacar mis dotes de actuación pero ya no estaba yo en el estando y le dije mira la verdad es que si este desgraciado no tiene perdón de dios pero ustedes como mujeres pónganse a pensar tienen dos fechas en su vida que son los 15 años y la boda no sean las villanas él es un villano es un desgraciado pero sean ustedes como las hadas madrinas de los cuentos de disney y gracias a ustedes miren bien ya se gastó en flores en salón la iglesia música ayudo un borracho vino familia de fuera no le rompan la ilusión a esta pobre dama que las va a recordar a ustedes bueno después del tonto el rollo que les aventé licenciado son las 3 de la tarde 4.30 estoy ahí llegamos al torito para los que no los conozcan imagínense no sé el coral beach o el ritz carton siempre el hotel de lujo siempre temporada alta aire acondicionado todo incluido aroma de incienso bufete delicioso si delicioso llegamos le dijimos al cuate este ya no habrá dado con él los suegros los papás la novia si movían la fecha que hacían se casaba allá adentro el cuate no tenía cara y además cuando llegamos venimos a ver a no me acuerdo el nombre de este cuate no lo vayas a quemar no lo ubicas si si no me lo voy a quemar este pero le decías y que se va a casar viene a ver el novio viene a ver el novio el novio bueno llegó efectivamente a las 4.30 la actuaria del juzgado de distrito para los que alguna vez han pasado por un estadio de fútbol o de béisbol cuando hay un gol una anotación el fútbol americano touchdown se escucha el bullicio al interior bueno pues así como la de presunto culpable llegó este la justicia cuando le conceden la suspensión bueno adentro del torito era una fiesta como si hubiera bueno los que se van a perder la corrida de pablo hermoso imagínense una faena si si maestro recordando a cagancho este gran cagancho no hay ningún líder de cincanto taxista era un caballo era un caballo de pablo hermoso si si no vamos a aclarar de quien están hablando y si y el cuate este llegó su hermano con el smoking y se fue cambiando de las 4.30 a la iglesia oliendo bien bonita oliendo a pachuli de incienso rico y lo peor es que acabó la misa y se lo llevaron a la casa a rasurarse y todo y entonces yo publiqué en facebook y pues para satisfacer un poquito mi ego dije bueno pues vestido de novia 25 mil pesos reta de salón música 35 pero que llegue tu abogado 30 minutos antes de la misa con tu suspensión no tiene precio lo peor es que no me invitaron a la boda lo publiqué y un amigo don notario me dice oye cabrón yo estoy en una boda donde pasó eso y dije animal pues yo soy el abogado y Charoleo dijo que era amigo del abogado y le llevaron un bucanas 18 a tu nombre a mi nombre y no me meto a mi madre o sea esas son las historias del alcoholímetro que ya gracias a nuestra lady telebodega ya no vamos a tener por ejemplo lo más barato de Cancún si nos quieren patrocinar aquí estamos con todo gusto la liga de la risa abogados del desnudo patrocinamos buscamos patrocinadores si, si, si por favor ayúdenos pero aquí lo interesante es ya no existirá la detención correspondiente a las personas que estén pasando por estos puntos de revisión simple y llanamente será ahora la multa y gran parte de los negocios de muchos de los compañeros colegas y abogados pues es la promoción de los amparos miren no le vengo a robar le vengo a ofrecer y entonces los coyotes estaban alrededor digo sin ofender a los presentes no, 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 no pero no se estaban alrededor de los puntos de pero no caben los amparos más lejos más para allá a distancia a ti que punto se tocaba de la ciudad ya se había dividido organizado y entonces sabemos también que gran parte de los abogados que trabajan en el poder judicial secretarios de acuerdo jueces de distrito pues estaban prácticamente molestos por este tipo de amparos ¿no? porque llegaban en la madrugada tenían que salir la guardia era guardia alta guardia baja ustedes deben de saber a lo que nos referimos pero pues ya prácticamente creo que ya se termina también era un costo para el municipio tener adentro a esas personas detenidas tener un costo lo que recaudan yo creo que ah sí, por supuesto pero ahorita va a ser ya libre o sea, no vas a tener que gastar en nada no vas a tener no, y va a ser ya va a ser directo la multa pero aquí el tema es ¿cuándo entra en vigor este nuevo? para saber cuándo empiezo a tomar ¿cuándo? ¿cuándo el primero de? finales de enero a finales de enero yo creo que van terminando Guadalupe Reyes ya sale primero recauda lo último lo más que se pueda hay que pagar a Hinaldo la segunda parte de la Hinaldo entonces bueno luego congelan las cuentas del municipio en diciembre no voy a hacer la de malas un embargo por ahí y además la semana pasada hablando también del municipio me decías que si comprabas el boleto para Pablo Hermoso y yo dije que mi dedito decía que no y el dedito cumplió no va más no hay corrida ¿te dedicas a lectura del tarot? sí, sí la próxima semana prometo hacer una demostración así de lectura de cartas ¿su marido trabaja con una mujer rubia? se lo está son sacando pero sí, no, en verdad este malamente pues no va a haber corrida de toros bueno, pero aquí hacemos la aclaración el ayuntamiento lo que les niega es obviamente el permiso para llevar a cabo procede el amparo no procede el amparo se va a llevar a cabo obviamente que se van a defender como gatos boca arriba el empresario Ávila y obviamente a ver si llegan 30 minutos antes y permiten que salgan sus pavos hermosos claro, claro el mismo ejemplo háganlo por cagancho por favor oiga si en algún momento los empresarios taurinos pues ya promovieron suspensión solamente avísenos para comprarlo para no gastar y estar solicitando el reembolso correspondiente ahí tenemos una bota cortida con Juan Pino Tinto y los buenos sabanos dice ya es lo necesario para la fiesta taurina esperando escuchar cielo andaluz bueno pues esos son los temas por ejemplo que el propio ayuntamiento nos va generando al día a día pero pues si nos montamos en una dinámica a nivel nacional uy no no primero de diciembre primero de diciembre pasado primer añito del señor el primer año mi vida partimos pastel entonces pues que podemos decir con el tema este de primer año hacemos una valoración en términos generales que podemos hablar pues mira yo estoy muy molesto yo estoy muy molesto porque yo cuando ofrezco el show de stand-up tomo un si para que te voy a contratar y te voy a pagar si todas las mañanas tengo una hora de show de stand-up mañanero y no pago ni madre y me digo con diapositivas si no 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 entonces es competencia desleal voy a ir a la COFES y a la PROPECO porque pues obviamente no podemos competir con este tipo de espectáculos diarios y gratuitos pero no tenemos muchísimo en un año no hemos vendido el avión ahí sigue parado se está oxidando ahí está bueno yo creo que están mejor hasta los de Taesa para aquellos que conocieron la línea de los noventas de Taesa ahí siguen en los hangares los de Abiaxa los de Abiaxa igual también pero ahí sigue el avión no se ha vendido está en donde en Estados Unidos en Estados Unidos y se paga un dineral por tenerlo en el hangar también detenido y la parte del mantenimiento también cuesta bastante dinero llevamos un año exponiendo a nuestro canciller a viajar no sé cuántos millas ya tenga ya acumuló bastantes millas como para irse a recorrer el mundo el solito bueno eso sí tiene un poquito más de experiencia que el anterior que no sé si le dio chance el último pedazo de sexenio de aprender porque tenía muchas ganas de aprender saludos señor Videgaray también saludos saludos y que no se duerma el señor Marcelo porque luego le hacen los memes tantito se duerme y ya aparece con memes el señor sí 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 muchos problemas ahora sí que el que se duerme pero como que lo están pasando mucho pareciera que como que el próximo sexenio a lo mejor él pudiera ser el que la mano lo bendiga oigan los recortes presupuestales también haciendo la valoración correspondiente al primer año de gobierno de Andrés entonces los recortes presupuestales están prácticamente muy marcados a esta secretaría del bienestar lo dotan prácticamente de cantidades millonarias pero tuvieron que ir quitando nuevamente se pone en la mesa la reducción de los salarios para el poder judicial de la federación no se diga para el instituto nacional electoral que él dijo yo ya no voy a organizar las elecciones es que como le haces es un gasto enorme las elecciones cuesta mucho organizar una elección como para que le digas que le vas a cortar el presupuesto y hazle como quieras no es para venda espacios publicitarios para empresas de otro tipo no sé o sea genera un gran conflicto para un órgano electoral el que de repente le recorta el presupuesto es carísimo en un órgano electoral local en el estado de Quintana Roo estuvo en Yecro en Chistumal y la verdad es que sí es muy caro la elección es carísima no solamente lo que se debe recortar más bien es lo que se le da a los partidos políticos claro deberíamos de cambiar el financiamiento ahí pudieras mejorar ahí pudieras mejorar la cantidad de dinero que se tiene para administrar durante la elección pero el pago de los espacios publicitarios que ya no los hace de manera directa hace muchos años ya no los hace de manera directa los partidos sino que el propio instituto los administra aparte el manejo de toda esa supervisión que se va llevando de todos los actos que van realizando todos los actos de campaña es carísimo la capacitación de los funcionarios es algo carísimo que también si nosotros como ciudadanos decidiéramos participar cuando somos convocados sería algo mucho más sencillo pero la realidad es que además el día de la jornada electoral la operación brazos caídos ya capacitaste a la gente no llegan porque algunos partidos políticos me los maicean con tal de que no lleguen a la casilla y entonces todo lo que ya invertiste de tiempo y dinero se va al caño y además yo creo que debe haber una reforma en cuanto al financiamiento a ver quieres que tu partido quieres que tu vallo sea pues métenle una lana métenle una lana así como es en Estados Unidos o sea quieres métele pero no o sea cuántos partidos rémoras no existen en el sistema electoral mexicano que brincando yo me pego con tal partido ya la hice y me toco en la lanita y muevo con el otro tal es el caso del verde que en el 2000 estuvo con el pan no le cumplieron sus caprichitos a este a don verde al niño verde al niño verde no era su papá don Jorge después al niño verde se fueron con el PRI ya terminó la relación con el PRI ahora van con Morena y ve para saber con quien van a estar después pero así se la van llevando capulineando entonces de que sirve que los impuestos se destinen se mal repartan y se mal inviertan que tanto será una afrenta con Lorenzo Córdoba o sea que tanto será como decirle a ver mira yo aquí sé que tienes yo tengo aquí el peso yo soy el señor presidente tú eres el presidente pero del INE si está marcada si veo esa parte como que muy ahí como que entre perros hay raza exactamente entre perros hay raza si hay pediglas entonces es triste como un órgano tan importante que la soberanía emana del instituto porque de ahí parte todo el sistema electoral y la representación donde el pueblo elija a sus gobernantes pues quieren maniatar exactamente se está yendo sobre Instituto Nacional Electoral y también con el o sea independientemente de diferentes autoridades Instituto Nacional y Poder Judicial los quiero tener maniatados de tal forma con el dinero esto me recuerda a la vecindad del Chavo otra vez estuvo buena la posada de Don Chespi ahí vimos en redes sociales pero o sea es como el Kiko que quiere absolutamente todo Poder Judicial lo quiero quiero esto quiero lo otro todo lo quiere oye Bartola y te dejo esos dos pesos si o sea pues nada más va a ser uno porque y a partir del primero de enero pues muy bien nuevamente como lo dije estamos transmitiendo desde Cancún Channel Café estamos ubicados en la avenida de Las Torres exactamente enfrente del fraccionamiento Quetzales vénganse a organizar su posada aquí vénganse a tomar el cafecito los postres nos va a estar acompañando siempre todas las desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche está Tony Salmerón está Sergio que amablemente nos acompañan y son nuestros anfitriones les quiero agradecer la presencia como siempre del licenciado Jacen Rodríguez Hernández redes sociales Jacen por favor Jacen Rodríguez en Facebook y en Instagram y Juan Antonio Díaz Chapa redes sociales el Chapa stand up comedy la pura sabrosura de la comedia que también va a estar colaborando aquí en Cancún Channel Café haciendo rutinas de stand up y un servidor Rolando Pérez Baeza también en Facebook nosotros fuimos abogados al desnudo y nos vemos en la próxima emisión muchas gracias